La alcaldesa distrital de Tumaco, María Milsen Angulo Guevara, y el equipo de la Secretaría de Planeación entregaron de manera oficial la calle Nariño, barrio El Jardín. En el acto protocolario, la mandataria afirmó sentirse contenta con la posibilidad de transformar realidades y ayudar desde su cargo en la solución de problemáticas en las comunidades. Por esta anhelada obra, los habitantes y líderes del barrio agradecieron a la primera autoridad del distrito, habrá atendido de manera inmediata esta necesidad del sector. Me pareció magnífico porque anteriormente esto era un botadero de basura y ahora se ve una calle agradable donde los niños, todos nosotros podemos participar, caminar sin obstáculos, sin malos olores. Muy bonito, hermoso. La alcaldesa se manifestó con unas palabras de que todos quedamos bien y muy agradecidos con ella, principalmente porque ella fue la gestora, es verdad que sin ella pues no se había hecho esto. Entonces estamos muy agradecidos con la señora alcaldesa por habernos dado un ambiente agradable en nuestro barrio. Estamos muy contentas y contentos todos, gracias a Dios y a la alcaldesa, pero esto es un progreso, es un progreso que ojalá Dios quiera a la señora alcaldesa, derrame muchas bendiciones sobre ella para que siga haciendo estas obras y muchas más. Muy bonita, muy organizada, rapidito, nos hicieron rápido para qué, se portaron muy bien, trabajaron rápido los ingenieros junto con los trabajadores, muy buena la obra. Y el evento que nosotros organizamos la alcaldesa también fue muy bueno, pues nos reunimos a la comunidad, a la gente le ha gustado mucho este barrio, todo el mundo que pasa por aquí, qué bonito barrio. La doctora Emilce, mil y mil gracias a ella, para que, una alcaldesa encantadora, la queremos mucho, aquí la comunidad está con ella, vea, para lo que sea. Con la construcción de la calle Nariño, barrio El Jardín, se dio solución a la dificultad que generó por muchos años enfermedades, malos olores y dificultad en la movilidad. Somos un gobierno de gestión, compromiso y estamos enamorados de Tumaco.